Te pidieron como un mayor enojo que el que vos tenías naturalmente y el que vos declaraste lo que pensabas, me parece. Escuchaste qué pasó, qué se dijo y hasta dónde se potenció. Mirá, yo lo... dos cosas con respecto a eso. Yo había dicho que la Libertadores era un torneo de barrio. Y estando en México, conseguí el número de Alejandro Domínguez y yo estaba dirigiendo León. Y lo llamé y le dije... Le digo, la verdad te tengo que pedir disculpas porque... Ahora la distancia fue un exabrupto. Bueno, me dijo, si yo tengo que pedir disculpas por todas las cosas que me equivoqué, no, queda tranquilo, Ariel, imagínate, no me alcanza el día. No, le digo, te lo quiero decir porque revisando todas mis... Yo reviso mucho. Eso fue lo que vos declaraste después del partido. Sí. No, antes. Ah, decía que después de la... Eso fue antes del partido de Santos por el tema de calendarios, que no sabíamos bien cuando jugábamos. Y yo me equivoqué. Entonces, yo dije, si yo después de este partido, me llevaron desde el vestuario en el carrito y tuve todo el tiempo para pensar hasta la conferencia de prensa. No sé ahora dónde la están haciendo, pero en ese momento tenía que recorrer casi ciento y pico de metros. Por el anillo, sí, pero íbamos por la cancha. Y dije, lo hecho, hecho está. Y si nosotros hasta los 25 minutos del segundo tiempo íbamos clasificando y nos hacen dos goles de contragolpe, primero yo tengo que revisar como entrenador como quedamos parados y después me tengo que fijar si me bombearon o no. Entonces me la comí. Y sobre todo porque dije, si yo quiero seguir siendo entrenador, no puedo estar en contra de todo el mundo. Y entonces a veces uno peca de inexperiencia también, porque vos pensás que fue muy vertiginoso todo esto. Yo estaba en 18 meses de entrenador principal. No cuenta todo lo de la experiencia, porque yo esa vivencia de entrenador principal no la tenía, la tuve seis meses en la sexta de Argentino Junior. Es totalmente distinto el rol. Es más, vos a veces te ponías como ayudante autocrítico, Matías que no dice esto, Jorge que no dice lo otro. Después hay que estar sentado ahí. Fue penal, ¿no? Fue penal, ¿no? Fue un escándalo. Fue un escándalo. De hecho, Daronco estuvo varios años dirigiendo partidos menores de Copa Libertadores, pero primera fase. ¿Y Nola todavía no reconoció que fue penal? No, pero a mí Nola... Es un caradillo. Es como a Binardo, no había habido preso.